Desde el momento en que ocurrió el siniestro con el vuelo de Chapecoense, la Fiscalía General de la Nación hizo presencia en la zona y abrió una investigación en la que fiscales advierten que no hay responsabilidad de la controladora en el accidente. La palabra clave de emergencia era fundamental para desarrollar la actividad de la controladora y en la medida en que no se ha pronunciado podría significar un elemento muy importante en la investigación, pero ya serán los fiscales los que al final vayan avanzando en estas indagaciones. Eliminarmente no se ha advertido responsabilidad en esta materia, pero las investigaciones continúan. El fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que el ente viene haciendo acompañamiento a la controladora. Nosotros le estamos dando acompañamiento inclusive de naturaleza psicológica en este momento a la controladora como una función de acompañamiento que debe ejercer la Fiscalía General de la Nación. Se espera que la Aeronáutica Civil entregue los resultados de la investigación.